Chicos, somos clásicos Estoy solo a un paso De jugar en primera Acá, ves Otra vez, no sé Ahí fue No te entiendo nada Pasa que si no lo tengo en referencia me pierdo No sé por qué Parece que fue ayer Cuando veía por internet No escuchaste la referencia que hicimos El tema Sí Ah, porque él lo llevó para que lo escucharan Sí, lo escuché No Solo hice lo correcto De mi voz Se exceder y supe superarlo Aunque carcelo mis ganas Nunca he bajado mis brazos Nunca tuve el poder De dejar la hoja blanca Estoy dañado Creo que me estoy enfermando Nunca tuve el poder De poder olvidarlo El pasado está avisado Pero suelo recordarlo Y en mis sueños Caen cajillos al suelo Donde algunos los paro Y otros se impactan en el cuerpo No encuentro el paro Mi bote ya está completo Y en última lugar Ayuda montón No encuentro el terreno Y así tocó el suelo Aunque mi cabeza choque contra el suelo Miro el cielo No existen pretextos No existen breválvulas mezcladas con textos Y el corazón No existen breválvulas mezcladas con textos No existen breválvulas mezcladas con textos No existen breválvulas mezcladas con textos